En esta simulación vamos a comprobar la ley de Ohm. Para ello vamos a utilizar la ecuación en la que se despeja la intensidad, I igual a V partido por R, ya que es más fácil comprobar con nuestro circuito cómo se ve afectada la intensidad si cambiamos alguna de las otras dos variables. En esa ecuación vemos que V está en el numerador. Si mantenemos R constante y aumentamos el voltaje que proporciona la pila, aumentará la intensidad. Se dice que son magnitudes directamente proporcionales. Por otra parte, R está en el denominador, así que si aumentamos la resistencia del circuito dejando el voltaje constante, la intensidad va a disminuir, ya que estamos dividiendo V en la ecuación por un número mayor. Vamos a hacer dos experimentos para comprobarlo. En nuestra primera experiencia tenemos un circuito con una bombilla con una resistencia de 10 ohmios y una pila que proporciona un voltaje de 10 voltios. La intensidad sería I igual a V partido por R igual a 10 entre 10 igual a 1. Vamos a comprobarlo con el amperímetro y efectivamente vemos que marca un amperio. A continuación, vamos a aumentar el voltaje de la pila a 20 voltios. Según la ley de Ohm, ¿cómo creéis que va a variar la intensidad? Como podéis observar, la bombilla ahora alumbra más. Al aumentar el voltaje de la pila, aumenta la energía de los electrones y pueden moverse más rápido. Van a pasar más electrones por segundo por el circuito y la intensidad aumenta. Según la ley de Ohm, tendríamos que I igual a V partido por R igual a 20 partido por 10 igual a 2 amperios. Y si la medimos con el amperímetro, comprobamos que es así. Si disminuyésemos el voltaje, por ejemplo a 5 voltios, ¿qué creéis que le pasaría la intensidad? Efectivamente, al disminuir la energía que le damos a los electrones, disminuye la velocidad a la que se mueven y por lo tanto la intensidad. Si la calculamos, nos da I igual a 5 entre 10 igual a 0,5 amperios y al medirla con el amperímetro también. Para la segunda experiencia, vamos a dejar en 10 voltios el voltaje de la pila y lo que vamos a ir cambiando es el valor de la resistencia. La vamos a cambiar de 10 a 20 ohmios. ¿Cómo creéis que va a variar el valor de la intensidad? Al aumentar el valor de la resistencia, a los electrones les cuesta más atravesar la bombilla e irán más despacio. Vemos que la bombilla alumbra menos. Si la calculamos con la ley de Ohm, obtenemos I igual a V partido por R igual a 10 entre 20 igual a 0,5 amperios, igual que con el amperímetro. Ahora vamos a poner un valor a la resistencia de 5 ohmios. Al disminuir la resistencia, a los electrones les cuesta menos atravesar la bombilla y pasarán más electrones por segundo por la bombilla. Esta alumbra más. ¿Qué medida nos dará el amperímetro? I igual a 10 entre 5 igual a 2 amperios.